Música Tirándole entre los yuyos Erran mucho los piques, pero bueno Después de varios intentos, logré sacar esa que me comió dos o tres veces Hola amigos, hoy volvimos a Monje A mi lugar, en búsqueda de tarariras Volví después de mucho tiempo a Monje Con un río que por suerte está recuperando a poco su nivel Y voy a intentar hacer la primer pesca de tarariras de la temporada El agua está volviendo a entrar en las lagunas y en los arroyos Así que voy a ir probando A ver si tengo suerte de encontrarlas Está muy difícil porque el agua recién está entrando Estuvo todo seco durante mucho tiempo Y recién se están comenzando a meter y a acomodar en los lugares donde habitualmente suelen estar las tarariras Así que voy a ir probando lugares que conozco de otras oportunidades Pero que estuvieron secos Así que no sé con lo que me puedo encontrar Voy a ir probando Y veré si tengo suerte Música Como hay mucho viento Las voy a buscar por el fondo Para eso voy a utilizar señuelos de goma Con anzuelos lastrados Música Ahí la tiene en la boca Ahí está Ahí está Ahí está la primera Buscando con gomas, con ranas En el fondo La verdad que todavía están muy frías Se están recién activando Recién ubicándose en los lugares Y bueno Buscándola con rana Y trayendo bien despacito Lo voy a dar con la primera Hermosa tararira Le vamos a sacar el anzuelo Y la vamos a dejar en su casa Ahí arriba Ahí vuelve a su casa Como tiene que ser El viento No es amigo de las tarariras Voy a ver si encuentro un lugar Con un poco más de reparo Bueno este es un arroyo Que entra a las lagunas Habitualmente un arroyo muy profundo Pero ahora Tiene muy poca agua Y bueno Va entrando y al final Sale unas lagunas Ahora voy a probar ahí Que hace la curva Ahí es todo yuyo Y se hace un poco playo Y da la vuelta por allá atrás Y allá atrás hace una bahía Que es toda de barro De arena Así como acá Así que bueno Son diferentes opciones Donde puede llegar a estar la tararira Ahora voy a probar Con una goma anti enganche Sobre los yuyo Bueno lo que estamos viendo Es mucha actividad De sábados acá Sobre los yuyos Y los vemos de A2 De A3 Lo que están haciendo es Ya desahogando O apariéndose Eso es muy bueno Lo que estábamos esperando Hace un montón de tiempo Así que estaba bien pegada al borde Esto es paloma Miren lo que es este bichito No es muy común Sacarla Es una piraña negra Que le dicen Una palometa negra Es raro encontrarla O es difícil Y bueno acá probando Apareció una Así que miren Que linda que es Y que diferente A la que estamos acostumbrados Bueno hay que tener cuidado Al manipularla Con los dedos Y cuando la devolvemos también Porque están todo el tiempo Mordiendo Así que mucho cuidado Y bueno también hay que cuidarlas Como todas las especies El pique se cortó Cuando es así Lo más recomendable Es movernos Y ir tocando diferentes puntos Hasta dar con ellas Bueno vine a probar otra laguna Que pensaba que podía Haberle entrado agua Y no todavía Ahí se ve la caída de la laguna Todavía le falta Que suba el río bastante más Para que le entre agua A una laguna Que habitualmente la pesco Cuando está con nivel de agua Pero bueno Todavía está totalmente seca Bueno voy a seguir buscando Tengo varias lagunas que conozco Y algunas otras Que estuve marcando en el mapa Para ir a la laguna Para ir a verlas Algunas metidas Muy adentro de la isla Así que voy a seguir probando Voy a seguir buscando Ahora me vine Esto es la entrada a una laguna Que adentro por lo general Suele haber taru Recién ahora le está entrando agua Pero está tapeado No se puede entrar con las lanchas Y caminando hay muchos yuyas Hay que tener cuidado también Porque hay muchos yuyos Y ya en esta época Hay muchas víboras Así que No vamos a andar caminando Donde haya muchos yuyales altos Sin dudas El primer lugar Fue el mejor de todos Así que voy a volver a insistir ahí Tiene que haber más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí le puse a probar con el ATR-8 Diseñó lo que quería probar Y que me parecía que iba a andar En esta situación Dos tiros Y salió la primera ¡icto! ¿Viste? Le dije que estaba allá abajo Están abajo de las lentejitas porque hay viento y las sigo buscando con el ATR8 entre medio de estos yuyos que es ideal este señuelo para eso Se enganchó esta con todas las ramas ¿Vale? 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 otra especie que sale acá en este arroyo, la verdad impresionante la cantidad de vida que hay vimos muchos sábalos, pescamos tararira, pesqué una piraña negra hoy a la mañana y ahora una palometa de las comunes, la verdad impresionante la vida que hay en este arroyo así que vamos a dejarla acá en su casa, que se siga alimentando acá en el arroyo también me bañó la palometa que vitor más Que lindo que están atacando Venís pasando entre medio de los yuyos, arriba A veces sube algún yuyo y cuando cae al agua Te atacan, espectacular Tirándole entre los yuyos, erran mucho los piques Pero bueno, después de varios intentos Logré sacar esa que me comió dos o tres veces ahí Bueno, este es el equipo que usé hoy para salir a buscar las tararinas Mi caña X6, 5 pies 10, 8, 15 libras Y mi Shimano SLX-MGL70 Un equipo ideal, liviano, para buscar las tararinas Y este reel justamente para lanzar señuelos livianos Como estoy pescando acá entre los yuyos Con lanzamientos cortos Y bueno, hoy la idea era probar el ATR-8 Lo nuevo de Don KB Y la verdad que la pesca que me tocó hacer Entre medio de los yuyos justamente Fue el uso ideal para este señuelo Y me dio un montón de tararinas Así que la verdad que el equipo Excelente para la pesca que tuve que realizar hoy Me despido de monje una vez más De mis lugares de siempre, de toda la vida Pero muy cambiantes últimamente La idea era salir a hacer la primer pesca de tararinas de la temporada Con un río que está creciendo Y hoy un día de mucho viento Así que mis lugares que ya conozco estaban totalmente cambiados Y no había tenido la posibilidad de venir a probar Pero bueno, buscando un lugar, otro Algunos secos, otros con mucha agua Encontré este Que fue el ideal Es que todo el día acá Y la verdad que pude hacer una pesca espectacular Me voy muy contento de haber arrancado De esta manera la temporada de tararinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!